En cambio de tema, agradezco la visita de los amigos militantes de La Libertad Avanza Bragado. Los vamos a saludar a Oscar Durante y a Manuel Pérez. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego, buen día, ¿qué tal? Buen día para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Ah, por favor, Manuel Pérez, jovencito. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ellos son militantes de La Libertad Avanza Bragado y, bueno, están, por supuesto, promocionando esta campaña de prevención que ha lanzado La Libertad Avanza en estos días, que ya tiene buena repercusión, ¿no? De la onda de usar el casco, la importancia del uso correcto del casco, Oscar. Sí, así es, Diego, como vos bien lo remarcás, nosotros desde nuestro espacio de La Libertad Avanza Bragado sentimos la necesidad, ante por ahí el tránsito un tanto alocado que tenemos en Bragado, hacer un poco hincapié en esta campaña, digamos, que inició ahora el mes de noviembre, iniciamos, bueno, lo hemos ido compartiendo en las redes de nuestros grupos, de nuestras redes particulares también, y hacer hincapié en principio a lo que es la utilización del casco de seguridad, ¿no? Que es lo que muchísimas veces, casi seguramente, te salva la vida en un siniestro vial. Así que en eso estamos trabajando con todo el equipo nuestro, comandado por nuestra líder, Daniela Monzón. Bien. Manuel Pérez, sos muy jovencito, Manuel. ¿Qué edad tenés? 31. Ah, mirá vos. Sí. Esos joven, pero representás menos, ¿eh? ¿Por qué ingresaste, Manuel, a La Libertad Avanza? Bueno, nada, por un tema de compromiso con las ideas de uno, ¿no? Con lo que uno cree. Yo creo que si uno no se hace cargo de defender las ideas en las que uno cree, bueno, el espacio, digamos, no se fortalece. Es una cuestión de responsabilidad. Está bien. Sí, sí, sí. Y comprometerse, ¿no? Participar. Comprometerse y participar, tal cual, para fortalecer justamente el espacio. Está muy bien, está muy bien. A veces los adultos, los adultos decimos, o criticamos tal cosa y decimos, ¿y por qué no participaste? ¿Por qué no te involucraste? Exacto. ¿Por qué no pusiste tu granito de arena, no? Bueno, ¿cómo lo ves vos como joven a esta campaña que están lanzando ustedes ahí, Libertad Avanza Bragado? Bueno, yo creo que esta campaña es muy importante porque vos fijate que nuestro espacio, bueno, justamente, una de nuestras banderas es el cambio cultural, si se quiere. Y lo que intentamos con esta campaña es que la gente tome conciencia sobre los beneficios del uso del casco, que nosotros elegimos un eslogan, que es tu vida vale más que una excusa, justamente porque creemos que muchas veces el tema de que la gente no usa casco pasa porque se ponen a sí mismos unas excusas que al final del día no tienen ninguna validez comparada con lo que te ofrece el casco, porque es justamente el resguardo de la vida, el resguardo de la vida, perdón. Así que, nada, más o menos eso y que la gente adopte el casco quizá como rutina. Sí, 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 sí. La conciencia plena del por qué, Oscar, digo, ¿no? Veo que ustedes han encarado esta campaña con eso, ¿no? De tratar de concientizar esto del por qué el uso del casco, verdaderamente, ¿no? Sí, Diego, no sabés que es muy preocupante porque uno a veces en la vorágine diaria, ¿no? De nuestra rutina, de nuestro trabajo, de los quehaceres de todos los días, a veces no se detiene a observar ciertas cosas, ciertos comportamientos de los... De todos a veces de algún modo lo hemos hecho, ¿no? A veces incurrimos en algunos errores o en algunos... Si no, porque esa excusa como recién Manu enumeraba, digamos mencionaba recién, a veces voy acá cerquita, que nosotros hemos adoptado mucho en la campaña, voy acá cerca, no me lo pongo, no es necesario. Hay estadísticas que marcan que los accidentes son siempre en tramos cortos de la circulación. Después, bueno, el buen uso, la colocación correcta del casco, porque recién lo hablamos fuera de cámara, eso de andar con el casco de vincha no sirve, andar con el casco desabrochado no sirve, andar con un casco no homologado no sirve, ponerse cualquier cosa en la cabeza no tiene sentido, ¿no? Como bien decía Manu también recién. Y bueno, nosotros apuntamos a que sea una concientización fuerte, de que el ciudadano tome conciencia de que el casco es el elemento que te salva la vida. Cuando vos tenés un siniestro, generalmente lo primero que pegás son las manos y la cabeza. Está todo estudiado, esto no lo inventamos nosotros, ni queremos venir a decir cosas que ya todos sabemos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil lidiar con el tema de la juventud, es donde más está complicado el tema, ¿no? Todos lo vemos el fin de semana más que nada en la laguna, en el acceso, chicos a gran velocidad, corriendo picadas, acostados en la moto, sin luz, con la moto desarmada. Y bueno, muchísimo menos van a usar un casco, ¿no? Es muy alarmante, Diego. Pero nosotros tenemos información que manejamos, que no sale, que no se conoce, que no se da a conocer porque son siniestros, que no trascienden tal vez. Pero la otra vez dentro del escenario del grupo lo comentamos, hay cinco accidentes mínimo diario con motos implicadas. Digamos, uno o dos los dan a conocer ustedes, la prensa, porque hay denuncias, van al hospital, digamos, lesionados, pero que se caen y se levantan de la moto y se van porque no tienen documentación, porque no tienen licencia de conducir, porque no tienen seguro y mucho menos utilizado en el casco, no tienen la moto en condiciones. Entonces son estos factores, digamos, que agravan aún más la problemática. Entonces nosotros desde nuestro espacio queremos tomar, que la gente tome real y absoluta conciencia de que, al menos si querés cuidar tu vida, y otra de las causas que dice, a mí, si me pasa algo, solamente es problema mío. No, tenés familiares que te esperan en tu casa, tenés amigos que esperan que llegue seguro a tu casa, te están, digamos, están bregando por tu seguridad, por tu heredad física. Así que desde nuestro espacio estamos pregonando un poco eso también. Sí, sí, además puede decir, es problema mío ese individuo, pero no es problema solo de él, como bien vos decís. Además a eso sumémosle que los atiende la salud pública, que sostenemos los vecinos con nuestros impuestos. Esto también hay que decirlo, porque la atención médica que necesita esa persona de algo que se puede prevenir, por eso se lo denomina accidente vial o siniestro vial, perdón, se puede prevenir. Porque el costo ese lo absorbemos entre todos. Manuel, te pregunto, bueno, han encarado esta campaña con distintos enfoques, utilizando también mucho las redes sociales. Contanos un poco sobre eso, cómo se lanza esta campaña, cómo están llegando a la gente, más allá de venir a los medios de comunicación. Bueno, la idea de la campaña es quizás, mediante imágenes y videos que vamos a estar subiendo, llevar el mensaje a la gente, desmentir mitos sobre el uso del casco. Vamos a contar también con testimonios muy valiosos que nos brindó la gente de Estrellas Amarillas. También hay un otro video, vamos a subir, hecho por nosotros. Así que bueno, y lo que también vamos a estar haciendo es, bueno, el sorteo de cascos que lo vamos a estar realizando los días viernes. Todos los viernes vamos a estar sorteando un casco de adulto y un casco de niño. Bien, bien, bien. ¿Está teniendo ya repercusión, Oscar, esto? Sí, Diego, mucho más repercusión de la que nosotros esperábamos. Realmente estamos muy contentos por eso. Un poco refutar lo que decía Manu también. Ya sorteamos dos cascos la semana pasada, los entregamos. Una de las ganadoras que recuerda el nombre fue Verónica Beccaglia, y la otra chica se llama Edel Guerra, que salieron publicados. Nosotros publicamos las entregas de los cascos, que fuiste vos Manu mismo y Luquita Guerrero, que es otro de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. Así que la repercusión ha sido buenísima, realmente muy buena, y a nosotros nos da mucho más energía, mucho más empuje para continuar. Esto recién comienza, Diego, es una campaña larga que se va a extender ahora. Bueno, queremos agradecer, como recién Manu lo dijo, a las estrellas amarillas que nos aporta toda su experiencia y su trabajo, desde el dolor de víctimas de accidentes de tránsito. Quería agradecer personalmente a Lilian Pérez, a Mercedes Blanco, que son medio las cabezas de grupo. Siempre, yo ya tengo cercanía con ella por el tema de la ruta y eso. Siempre están dispuestas, hay que valorar muchísimo. Ellas están comprometidas con esta causa, son familiares del dolor, de los siniestros viales. Así que qué mejor que ellas. Yo les decía a Lilian que si ustedes nos dan el OK, significa que estamos haciendo bien las cosas. Así que humildemente desde nuestro espacio. Bueno, tuvimos la suerte de que RC Competición, es un amigo de 9 de julio, Tati Riccini, nos donó seis cascos desinteresadamente para sortear. Y después apareció otro vecino amigo, Darío Maganiotti, que nos donó dos y después dos más para el sorteo. Decir que la campaña se va a extender porque ahora contamos, habíamos comprado nosotros de nuestro espacio ocho cascos para sortear, que ya sorteamos dos, y ahora se sumaron seis, perdón, diez cascos más. Así que la campaña del uso de cascos se va a extender más para poder sortear todos los cascos y que la gente tenga posibilidad. Porque hay mucha gente que por ahí no lo tiene porque es costoso, porque por ahí anda con lo justo, momento complicado de la crisis económica. Así que estamos muy contentos por eso, digo, queríamos destacarlo y agradecerlo. Y bueno, por las redes sociales, el trabajo que estamos haciendo con los chicos es fabuloso. Me parece bárbaro. Esto da pie en lo que nos están diciendo la gente de La Libertad Avanza, digo, para esto de... Y es verdad, hay gente que por ahí dice que es muy costoso un casco. Pero bueno, si vos haces la inversión, y esto lo digo yo, no esto... Si vos haces la inversión de adquirir una moto, considerá que es un pequeño porcentaje más el de un casco. Y me parece que es bueno sumar a esta campaña de concientización que están realizando ustedes con muy buen tino, digo, sumar también a la conciencia, no solo a los usuarios de casco, sino también a los comerciantes de casco. Porque más vale, digo, brinden financiación para la venta de un casco, pero pongan a la venta cascos homologados, cascos que verdaderamente les sirva a la gente. No un casco que sirva solamente para poder pasar un control de inspectores de tránsito. Porque eso es una engaña pichanga. Y no se les está ayudando en nada a lo que hacen ustedes. Digo, como concientización, porque en definitiva le está diciendo a la gente, no, mirá, esto es un casco berreta barato, pero no te van a detener los inspectores. No, 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 no es para eso. El casco es para proteger tu cabeza, para proteger tu vida, que va mucho más allá de cualquier tipo de infracción que te puedan hacer o no los inspectores de tránsito. Digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Los comerciantes también deben sumarse a esta campaña que ustedes lanzan. Decir, no, vamos a vender cascos homologados, cascos que verdaderamente les sirva a la persona, aquella que se decide usarlo. Esto me parece sumamente importante. ¿Es un costo importante? Sí. Pero mucho más importante es tu vida. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Resulta barato. ¿Eh? Resulta siendo barato. Exactamente. Resulta siendo barato. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, fenómeno. Me parece bárbaro, ¿no? Que estén en esta campaña, que les esté dando resultado. Porque ustedes lo que están haciendo, si bien es un espacio político, pero están haciendo un aporte, sumando algo más a la sociedad. Me parece una muy buena iniciativa. Manuel, quiero escuchar tu opinión, digo, ¿no? No, bueno, nada, eso. Nosotros siempre nos van a tener, quizá, apelando al cambio cultural. Creo que la concientización es la mejor manera de impulsarlo. Solo eso. Exactamente. Bien. Oscar, para el cierre, te dejo la reflexión y el mensaje a la gente. ¿Cómo no? Diego, sí, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte a vos, como siempre, por la deferencia y la invitación de habernos traído acá al programa para difundir más, para seguir haciéndolo. Estamos tratando de ampliar mucho la difusión, que si bien por las redes sociales es importante, pero bueno, siempre suma más. Vos tenés un programa que ve mucho a la gente, así que en esta franja horaria. Bueno, seguir concientizando, llamando a la reflexión, que la gente se sume. Esto, más allá de un partido político que somos nosotros, es abierto a toda la comunidad. Todos pueden participar. El sorteo es abierto para todos. Que nos sigan, eso quería destacar, remarcar. Que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, la Libertad de Avanza Bragado. Que nos busquen ahí, que participen del sorteo, que es sencillo, es compartir la publicación y por ahí invitar a algún amigo, arrobar, como se dice ahora, a algún amigo, y compartirlo en sus mismas redes, replicarlo, ¿no? Y bueno, también destacar que esta campaña, después de la del casco de seguridad, que es el inicio, el puntapié inicial, vamos a estar trabajando mucho, que es otro tema muy importante, el no uso del celular en vehículos. Y también el cinturón de seguridad, también imponerlo como otra costumbre, otra más, ¿no? Que muchas veces, ante un choque violento... ¿Cuántos malos hábitos tenemos? Me incluyo. Sí, sí. ¿Cuántos malos? Venimos a tratar, como dijo Manu, de imponer este cambio cultural que tanta falta nos está haciendo. Digo, lo de este tema no es nuevo. Nada inició el día de diciembre. Esto viene de larga data. Así que nosotros, como espacio nuevo, como gente que venimos de afuera de la política, la outsider que somos, como nuestro presidente, queremos aportar nuestro granito de aviones, bueno, y convocar eso a toda la comunidad que se sume, que es una linda causa, ¿no? Nada menos y ni nada más que la vida de cada uno. Así que agradecerte, Diego, bueno, que tengan un lindo fin de semana y, bueno, estaremos en contacto, seguiremos. No, por favor, al contrario, un gustazo. Y, bueno, acá estamos, por supuesto, para eso está el medio de comunicación. Somos el nexo entre la comunidad y ustedes, y en este caso, bueno, cuando son fundamentalmente causas de estas tan importantes y tan nobles para la comunidad en general, ¿no? Y recién Oscar Durante hablaba y hacía referencia y agradecía el aporte de Estrellas Amarillas, que, la verdad, obviamente, nos sacamos el sombrero, la labor que hacen estas familias, estas personas, que, como bien vos decías, Oscar, a través del dolor ellos los expresan en sus tristes testimonios perdiendo seres queridos a través de los siniestros viales, ¿no? Entonces, por ahí, algún joven está escuchando y dice, pucha, mirá lo que está diciendo estos viejos locos, nos están, me está diciendo que, claro, ¿no? Lo peor que nos puede pasar por una, por algo que lo podemos evitar, ¿no? Podemos perder la vida y con lo linda que es y que vale la pena vivirla. Así que, bueno, lo de Estrellas Amarillas me parece bárbaro que ustedes lo hayan sumado. Sus testimonios son muy importantes y seguramente que a muchos les ayuda a reflexionar. Chicos, gracias de todo corazón. Diego, gracias a todos. La palabra ahí de Oscar Durante y Manuel Pérez, militantes de la Libertad Avanza, en esta campaña que han lanzado del uso correcto del casco, ¿no? En el transitar de las calles de la ciudad.